muy buenas hoy os traemos un interesante vídeo sobre un sensor de movimiento para interior con tecnología de detección por microondas e infrarrojo que te ayudará a evitar falsas alarmas en interior comenzaremos como siempre hacemos revisando todo el contenido que debes esperar recibir con tu pedido además de las instrucciones que incluye el fabricante en inglés nosotros te incluiremos una guía en castellano que con la ayuda de este vídeo te servirá para la instalación el sensor no tiene batería por lo que debe alimentarse con un cargador de corriente o mediante una conexión cableada de 12 voltios como veremos con detalle a continuación utiliza el soporte para instalar el detector en la pared en una zona sobre unos 2 metros de altura sobre el suelo teniendo en cuenta que puede detectar hasta 12 metros de distancia y 90 grados de apertura siempre con visión directa es decir sin obstáculos pon el soporte con el tornillo sobre esta posición para fijarlo sobre la tapadera trasera y por lo tanto sobre el detector utiliza los tornillos y tacos que ya vienen incluidos para fijar el soporte en la pared en cuanto al sensor está diseñado para utilizarse en interiores y ya viene con este cable para que puedas alimentarlo de una manera más sencilla retirando esta tapadera puedes ver las conexiones cableadas de la alarma y es que este modelo permite tanto conexiones inalámbricas anti inhibidores fhs como conexiones cableadas los dos primeros contactos corresponden al aviso de alarma y que por defecto se trata de un contacto cerrado las dos últimas conexiones son del aviso de tamper que si queremos lo podemos puentear con las conexiones de alarma para que nos llegue un único aviso si alguien manipula el detector en un lateral tenemos el pulsador tamper que se activará si se arranca el sensor del soporte y así se activa el aviso por tamper respecto a la alimentación la alarma tiene dos conexiones en la parte frontal de las cuales una será la tierra y otra la conexión de 12 voltios ya que este modelo no tiene batería y aunque tiene este cable ya conectado para que lo podamos utilizar fácilmente con un cargador de corriente si lo preferimos podemos conectar directamente los 12 voltios en este conector para encender el detector un poco más abajo en un lateral del detector tienes este potenciómetro para ajustar el nivel de sensibilidad del sensor de microondas que ahora después te explicaremos en qué consiste abre el detector desde esta lengüeta para acceder al interior aunque observamos muchas cosas de repente vamos a comenzar por un lateral donde se encuentran los jumpers de configuración para ver qué opciones nos permite el detector el primer jumper controla la iluminación de los leds y esto servirá para que los leds se enciendan o no al producirse una detección y que te recomendamos que estén encendidos a no ser que quieras ocultar o dejar que el sensor pase desapercibido el segundo jumper se utiliza para configurar el tipo de salida cableada del aviso de alarma y es que recuerda que además de ser un sensor inalámbrico anti inhibición puede utilizarse como un sensor cableado normal por defecto la salida de alarma se utiliza mediante un contacto cerrado que se abrirá al producirse una detección pero si lo necesitas puedes cambiarlo a un contacto abierto que se cierre en una detección el tercer jumper se utiliza para configurar una alarma y esto quiere decir que ya que el sensor puede realizar detecciones mediante infrarrojos o microondas al dejarlo en el modo y debe producirse una detección por ambos sistemas es decir una detección por microondas y por infrarrojos en el modo o se producirá el aviso de alarma por una detección infrarroja o microondas por lo que este último modo puede producir mayor cantidad de falsas alarmas el último jumper se utiliza para ajustar el nivel de pulsos de la detección infrarroja y es que recuerda que con el potenciómetro trasero puedes ajustar la sensibilidad del detector microondas y con este jumper la detección infrarroja que será independiente observando la parte central del detector observamos otros componentes interesantes que necesitamos conocer esta placa superior es una antena receptora de microondas y que será mucho más sensible que la detección infrarroja permitiendo al combinarse con una detección infrarroja tener un sistema eficaz de detección sin falsas alarmas recuerda que en la parte trasera tienes un potenciómetro para ajustar su nivel de sensibilidad la lengüeta del conector tamper que hemos visto en la parte superior sobre la tapadera esta parte es el sensor de infrarrojos que detectará a una persona hasta 10 o 12 metros de distancia con visión directa y que puedes ajustar en su sensibilidad con uno o dos pulsos con los jumpers que acabamos de ver los leds del detector informarán del estado en el que se encuentra y tiene tres diferentes el led de color amarillo se iluminará al producirse una detección por microondas el led de color verde se activará cuando se produzca una detección por el sensor de infrarrojos el último led de color rojo situado en el centro se iluminará al emitir el sensor un aviso de alarma de manera inalámbrica con tu alarma fh ss o de manera cableada y que coincidirá normalmente al producirse una detección por microondas y una detección infrarroja si hemos activado el jumper y griega por lo demás el detector se ve muy bien acabado con el resto de sus componentes y vamos a conectarlo a la corriente para entender cómo funciona el led amarillo indica detección por microondas más tarde al aproximarse un objeto es detectado por infrarrojos y se activa el aviso con el led rojo el funcionamiento siempre es el mismo en primer lugar una detección menos precisa por microondas que puede ajustarse y que se ve en el led amarillo seguida de una detección por infrarrojos con el led de color verde que obliga a que el sensor emita un aviso mostrando el led de color rojo espero que te haya gustado el vídeo y este detector para conocer la última tecnología en detectores de movimiento y recuerda que puedes dejarnos un comentario sobre este producto en la parte de abajo